Yo soy ecuatoriano, sí señor, y tú eres ecuador Al estadio a ver a Brasil, Argentina y luego lo que todo el mundo quiere ver el equipo nuestro, sub-17 que va a caer campeón hoy día aquí con un frío, con lluvia y todo vamos a llegar al estadio vamos a ver el partido en un momento más listos, aquí en el 6 de diciembre la gente viene full al estadio aquí estamos con mate en lluvia nos vamos a ingresar a ver a Argentina, Brasil y luego el gran partido es mi selección del alma mira como hace que habla la gente listo, con el código en la mano primero, segundo, gracias gracias, gracias que feo por fuera el olímpico vamos a revisar las vamos a revisar las bombas listo, ya está jugando Argentina, Brasil señores, miren el estadio se empieza a llenar el partido importante hasta aquí también puede salir el campeón quién sabe, ojalá que no amigas, nos encontramos en el olímpico de Atahualpa totalmente lleno más de 36 mil aficionados aquí en el estadio listos para ver esta final entre Ecuador y Venezuela que ya está en la cancha ya se encuentran en la cancha listo para el himno nacional y para el inicio del partido Ecuador con Venezuela son 17 entran los equipos a la cancha Ecuador con Venezuela este es prácticamente el último partido del sudamericano el partido anterior el equipo brasileño venezolano tiene 3 por 2 ahora es el turno de la final final Ecuador-Venezuela si gana Ecuador es campeón vamos Ecuador-Venezuela esta noche tenemos que ganar ay juez de puta digno de Venezuela ahí están los hinchas venezolanos digno de Ecuador digno de Ecuador Una maravilla, el estadio está totalmente lleno, prisa por la presencial, se acabó la parte protocolaria, ahora se viene el partido, ahí está el otro Ecuador, ahí está Venezuela, ahí están los hinchas de Venezuela, y todo lo que sobra de estadio, todo lo que queda de estadio, que es la gran mayoría, hinchas ecuatorianos. ¡Ecuador! 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 Esta noche tenemos que ganar. Estamos cerca del primer gol señores. No se deja y se lo lleva. Cuidado, cuidado. Parece que hubo una falta ahí. Reclaman los hinchas venezolanos. Por el equipo vino tinto. Aquí viene el flaco jugador número 10. ¡Flaquita! ¡Flaquita! Atento arquero. Que Venezuela no es cualquier equipo. El cobro seguramente le va a tocar al lado a su jugador. ¡Ay, mamá huevo! ¡Ay, ay, ay! No acaba el peligro todavía. ¡Nueve grados! No ha llovido hoy día milagrosamente. Esta es una gran ventaja para la tricolor y para nosotros que estamos aquí presentes. ¿Qué te pasa defensa? Está jugando Venezuela. El Eletro va a acabar el primer tiempo y lo acaba. Acá va el primer tiempo, señores. Aquí está la gente. Señores, termina el primer tiempo aquí en el estadio olímpico. Este momento con un cubrido tremendo. Felizmente no ha llovido. Estamos esperando el gol del equipo cotidiano. En el segundo tiempo sabemos que va a llegar. Así que tranquilos. La fiesta está por venir. 45 minutos más. Yo soy ecuatoriano, sí señor. Y tú eres mi Ecuador. Ecuador. Se va a venir el segundo tiempo. Ya están los equipos en la cancha. Aquí está Ecuador. La gente emocionada todavía gritando. No se ha desanimado a pesar de que nos falta todavía la anotación. El gol. Que dice el árbitro. Que se juegue. Aquí está. Segundo tiempo. Arranca. ¡Vamos, Ecuador! Vamos, Ecuador. Está perdido. Cuidado. No, señor. No, señor. No, señor. ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Gol ecuatoriano! Definitivamente estuvo culpa del arquero de Venezuela Ecuador ha notado este primer gol Llegó y con esto puede lograr el campeonato Así que señores, prepárense que la fiesta viene Falta otro gol para estar más tranquilo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol de Ecuador! El equipo ecuatoriano anota la primera anotación ¡Ay, Lizotas! Aquí tienen que tener toda la gente como celebra El gol ecuatoriano ganamos 1 por 0 ¡Cuidado! Afuera, afuera Descoordenado el tiro, el cabezazo totalmente afuera Peligroso Venezuela Sigue ganando Ecuador 1 por 0 ¡Se viene la marea! ¡Se viene la ola! ¡Se viene la ola! ¡Ya va a pasar! ¡Se viene! ¡Qué rapidez! ¡Mira tú! ¡La ola! ¡La ola! ¡Mira qué se viene aquí! Los flashes prendidos en el estadio Ahí está Qué bonito, ¿eh? Vamos a ir por mi sector Sí, aquí está Con los flashes ¡La ola! ¡La ola! Bien! Un, dos, dos ¡Gol! ¡Tiene! ¡Afuera! ¡Bien! ¡Tiene Ecuador! ¡Se aproxima la segunda Y a consagrarse! ¡Fue el tiro! Me parece que sigue jugando aquí ven Ecuador, se viene viene el pase de Miguel la fallaste, que paso no son listos pues negritos se salva el equipo de Venezuela Ecuador lo goleamos gole Venezuela, lo golearon al jugador que falla, aquí está la hinchada de Venezuela gol de Venezuela señores empate el partido, parece que hubo un error de la defensa ecuatoriana le manan el balón por arriba y anota Venezuela el empate aquí en el olímpico empata Venezuela uno por uno, gol para los llaneros lastimosamente se viene el empate señores la tristeza de la hinchada pero bueno más o menos 5 minutos si, vamos a notar ese gol que va al campeonato tranquilo que se viene el gol lo posible para llegar a la segunda notación aquí está vamos bien, buena la jugada muy atrás aquí está pégale ay, ay, ay sigue Ecuador al ataque buen pase aquí va a venir el centro córner cambiamos celular gracias a mi amigo ahora sí viene el tiro libre por Ecuador se viene el tiro libre y esperemos que sea la segunda señores Ecuador está empatando con Venezuela viene el centro venezuela salva Venezuela otra vez cerquita Dios mío entraba lo que pasa gente vamos Ecuador vamos Ecuador bien bien vamos Ecuador pégale se nos va a capar el tiempo vamos Ecuador quedan unos segundos todavía aquí está jugando el equipo ecuatoriano no la pierdan por Dios se arma la jugada puede ser el gol del campeonato aquí viene Ecuador vamos vamos bien vamos no la pierdan por favor no la pierdan viene el centro no no saque de arco para Venezuela se quiere morir la gente acá mira eso y ahora cuatro jugadores de Venezuela en el piso cuatro jugadores se van a la gente sí se van a que se pierdan el gol ¿eh? ¿qué vas a hacer árbitro? ¿qué vas a hacer árbitro? ¡no! ¿qué haces? se acabó el partido perdimos el campeonato no puede ser el campeón es Brasil que debe estar por ahí brincando otra vez Brasil campeón no me gusta eso Ecuador y Venezuela empatan en esta final final hemos venido lastimosamente no se logró el campeonato amigos la gente se va triste los vienen vienen a seguirse la gente del estadio olímpico Atahualpa lastimosamente no se pudo se va a premiar Brasil creo que no nos vamos a quedar por el factor frío por el tiempo es muy de noche aquí en Quito es peligroso también el equipo cotidiano amigos no ganó este partido y por eso no ganó la copa aquí está sucediendo algo increíble venezolanos saludando a brasileños y a los brasileños agradeciendo a venezolanos mientras por acá en nuestro país llorando Argentina bueno esperando también su momento así que Brasil agradece a Venezuela y bueno esto se esperaba ellos lo tienen que hacer gracias a Venezuela Brasil es el campeón así nos tocó señores Brasil salud campeones chao olímpico Atahualpa hasta la próxima con el entrenador con Martínez va a entregar la copa con los muchachos bien adiós acá está sudamericano sub 17 Ecuador nos sentimos orgullosos de ser ecuatorianos levante el trofeo Brasil pudimos haber estado allí pero ni en tus más febriles sueños pudiste imaginarte tanta fantasía Ecuador por poco se lleve el título no es consuelo simplemente te digo a ecuatoriano que tenemos el presente lleno de futuro ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.